Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a mi canal de manualidades. En este caso os voy a traer cómo hacer una corbata o un corbatín de satén o de seda para niño. Bueno, yo me gustaría que siguierais el paso a paso tal y como os lo voy marcando porque las explicaciones creo que las podréis entender bien y os marco en cada momento cómo seguir el paso a paso. Así que espero que lo entendáis. El vídeo va a ir en silencio puesto que poner música cada vez da más problemas con YouTube y espero que pongáis en práctica esta manualidad que queda súper bonita. Os marco en todo momento las medidas que tienen que ser y en el próximo tutorial os enseñaré a cómo confeccionar el fajín que habéis visto en la primera fotografía. Espero que os guste el tutorial y bueno, o una de dos, si queréis alguno para vuestro niño. Yo os lo hago encantada y porque los hago a la venta al público y este caso es un traje para todo de lino blanco con un fajín y va complementado el nene con un chaleco a juego. Queda muy bonito el traje. Lo hemos cortado y lo hemos hecho aquí. Así que espero que disfrutéis y aprendáis para tener idea. Y si no ya sabéis, estoy en San Feliu y lo mando para toda España. Un beso. Gracias. 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 Gracias.